El día 13 de enero fue un día histórico para la política de este país. 69 ciudadanos y ciudadanas prometimos nuestro cargo como diputados en el Congreso, pensando en qué nos había llevado hasta aquí. Y en ese momento, en días tan especiales, creedme que a uno se le pasa por la cabeza todo lo que hemos recorrido juntos estos dos años. Hace justamente dos años trabajábamos sin descanso para que la gente honrada y decente hiciera política a su favor. Y para presentarnos más tarde a la que sería nuestra primera cita electoral, las elecciones europeas. Hace justamente un año trabajábamos preparando una movilización que teñiría de morado y de ganas de cambio la Puerta del Sol. Y lo conseguimos. Pero no solo eso. En estos dos años hermosos, hemos contribuido a que la dignidad gobierne hoy en las principales capitales españolas y hemos llenado los parlamentos autonómicos de diputados y diputadas del pueblo que defienden cada día y sin titubear la justicia social en todos los rincones del país. El día 13 de enero, los 69 diputados y diputadas del cambio lo dijimos alto y claro, aunque quisieran silenciarnos. Nunca más, un país sin su gente y sin sus pueblos. Os lo debemos a todos los luchadores y luchadoras que habéis conseguido levantar este proyecto desde cero. A todos los que os habéis dejado el cuerpo y el alma levantando por todos lados cientos de carteles con mi cara y con la de los candidatos, pegándolos en cada pared y subiéndolos a cada farola. A los que habéis organizado y llenado de ilusión todos los actos a los que íbamos. A los que habéis hablado con vuestros amigos, vecinos y familiares para convencerles de que había que votar por el cambio. A todos los que habéis construido Podemos desde abajo y sin descanso. A todos vosotros y a todas vosotras, gracias. Prometemos estar a vuestra altura.